Gracias compañeros, un gusto saludarles. El abogado Marcos Zelaya me acompaña y es que estamos ya ingresando al mes de octubre. Ya los abogados, los jueces deben de prepararse porque estamos prácticamente a un mes para que el Congreso Nacional ya dé luz verde al nuevo Código Penal. Y no hay una extensión del abacate y un legis, entonces abogado Marcos Zelaya deberá entrar en vigencia. Sí, recordemos, licenciado, que existe una realidad. Fue discutido y aprobado al interno del Congreso de la República. En el Congreso de la República están representados los 9 millones de hondureños por las diferentes fuerzas políticas. Llámese nuevas, emergentes o cualquier denominación que le quiera llamar. Estamos representados los hondureños por los 128 diputados propietarios y los 128 diputados suplentes y ya fue reformado, perdón, ya fue reformado el actual Código Penal y existe un nuevo ordenamiento jurídico que estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre. Faltan seis semanas. Si no existe voluntad por parte de los diputados del Congreso de la República, pues estaría entrando en vigencia el próximo 10 de noviembre del presente año. ¿Cómo abogados ya están preparados? ¿Ya lo estudiaron para ir a los diferentes tribunales de la República y aplicarlo? Nosotros lo hemos estado estudiando desde que era el proyecto de decreto. Es responsabilidad de cada profesional del derecho estar al día para efecto de representar en forma técnica y eficiente a sus representados. De no hacerlo, entonces estaría faltando al compromiso que usted hace una vez que hace juramento en el Colegio de Abogados de Honduras. De viene y está obligado, no puede alegarse ignorancia de la ley por parte de toda la población en general. Sin embargo, los abogados estamos obligados a conocer todas las reformas que están... ¿Es factible la extensión? Bueno, eso lo va a determinar el Congreso de la República. De no suceder nada, pues entonces estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre. Abogado Marco Zelaya, dialogando con nosotros junto a Luis Cefiallo, voy con ustedes.